Oración de la mañana del día de hoy, sábado 18 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, te amo con todo mi corazón y te doy las gracias porque me permites abrir los ojos de nuevo y disfrutar de esta creación tan maravillosa. Hoy, cuando el sol tocó mi rostro, me sentí muy contento y lleno de esperanza y de luz porque tú, Señor, estás detrás de todas las cosas maravillosas que han sucedido en mi vida y por eso te doy las gracias con todo mi corazón y con toda mi alma. Tú, Señor, eres un Dios de amor. Eres un Dios fantástico. Eres un Dios que hace cosas increíbles por todos nosotros, en especial por mi pecador y por eso te agradezco con toda mi vida por todo el bien que haces. Ayúdame, Señor. Tú sabes que te necesito. Ayúdame y concédeme, te lo suplico, muchísimo cariño, esperanza y recogimiento para seguir adelante con amor. Oh, Señor, quédate a mi lado en este día sábado, por favor. Gracias te doy por haberme dado un descanso reparador, un descanso que me ha ayudado a estar tranquilo y a sentirme muchísimo más feliz. Tú eres maravilloso, mi Señor, y yo te lo agradezco muchísimo. Por eso en tus manos me coloco. Concédeme, te lo suplico, muchísima fortaleza y ayúdame para seguir adelante con amor. Sobre todo, Señor, en este día quiero darte las gracias por esas bendiciones que me has dado y que a lo mejor yo ni siquiera me he dado cuenta de ellas, pero que allí están y no puedo negarlas porque puedo sentir que soy una persona muy importante para ti y eso es algo increíble, mi Señor. Ayúdame, te lo suplico, para estar tranquilo hoy, para sentirme feliz el día de mañana, pero sobre todo, Señor, para no rendirme jamás. En los momentos de mayor prueba y de mayor incertidumbre, quédate a mi lado, Señor, y concédeme, te lo suplico, la gracia de tu perdón, la gracia de tu ayuda. Tú, Padre misericordioso, eres un Dios magnífico. Por eso te agradezco con todo mi corazón, porque eres muy bueno y porque sé que me amas con amor. Y te doy las gracias, Señor, porque me siento muy seguro, porque tú siempre vas delante de mí y luchas conmigo para que salga victorioso de tantas dificultades y de tantas angustias. Oh, Señor, tú eres definitivamente quien me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Hay veces, Señor, en que yo sentía que ya no podía más, que todo estaba perdido, que ya no había más nada que hacer. Mas, sin embargo, al sentir tu amor providente y al sentir tu presencia me he llenado de fortaleza espiritual y puedo decir con confianza que he salido adelante gracias a ti, que es por tus méritos que yo, Señor Jesús, he podido alcanzar cosas maravillosas y hermosas en esta vida. Por eso te agradezco con todo mi corazón, porque estando contigo he conocido lo que es la verdadera felicidad y he podido seguir adelante. Señor, sin ti no sería nada. Señor, sin ti estaría perdido. Señor, sin ti, ¿qué sería de mi vida? Por eso te agradezco por tanta bondad y por tanto regocijo. Y me siento muy feliz porque tú me has regalado unas hermosas personas que caminan a mi lado y que son mis familiares y mis amigos. ¡Qué bonito, Señor! Aunque a veces no nos ponemos de acuerdo, aunque a veces no pensamos lo mismo, yo me siento muy feliz porque con mi familia he podido experimentar lo que es el amor, la compañía, lo que significa estar tranquilo y muy feliz. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, sobre todo en estos momentos, para seguir adelante y no desesperarme, sino estar tranquilo, contento y sentirme una persona muy bendecida. Tú, Señor, eres un Dios magnífico porque me regalas a personas increíbles que me acompañan todos los días y al mismo tiempo sé que has limpiado mi vida de esas personas malas que no me edifican, sino que al contrario, lamentablemente, me hacen cosas malas. Por eso, Señor, gracias. Tú eres mi escudo y yo sé que tú vas delante de mí para protegerme, vas delante de mí para salvarme, vas delante de mí para darme fortaleza espiritual y por eso, Señor, he podido salir victorioso de tantas batallas que ha habido en mi vida. Señor, eres un Dios magnífico. Gracias de todo corazón. Y, Señor, quiero agradecerte también por todos los dones y cualidades que tú me has regalado. Sé que has derramado sobre mi vida cosas muy lindas y hermosas que me ayudan a seguir adelante, a estar de pie, a solucionar mis problemas y a tener una vida más tranquila. Gracias, Señor, porque me has dado tanto. Gracias porque me amas tanto. Gracias, Señor, porque no estoy abandonado. Qué bonito se siente que tú siempre estás detrás de todas mis bendiciones y de todas mis esperanzas. Por eso te agradezco con todo mi corazón por las cosas tan increíbles y maravillosas que tú haces por mí. Eres un Dios maravilloso. Por eso te agradezco con todo mi corazón porque eres infinitamente bueno y porque regalas a todos tus hijos lo que tanto necesitamos. Gracias por ser tan bueno, Señor. Y gracias, Señor, de ahora en adelante te prometo que me voy a esforzar por compartir estos dones y estas bendiciones con todos mis hermanos, por apoyarles en lo que yo más pueda. Y así como tú me has bendecido a mí, ahora yo también quiero ser motivo de luz y de esperanza para con todos los demás. Sobre todo, Señor, te pido que me concedas un corazón sensible ante las necesidades de los demás para que me anime de esa manera a hacer cosas buenas por ellos y siempre y en todo momento a estar dispuesto a escucharlos, a ayudarles, a poner un poco de mi tiempo, de mis fuerzas, de mi dinero, para ayudar a todos los que están en gran necesidad. Señor, quédate a mi lado en este día y concédeme también la gracia de tener muchísima fuerza para no darle la espalda a mis propósitos, a mis principios. Es una tristeza cuando las personas dejan de seguir sus principios y simplemente se alejan de todo lo que creen. Señor, yo no quiero ser una persona así. Yo quiero amarte con todo mi ser y quiero estar cerca de tu amor para que siempre y en todo momento tu, Señor Jesús, seas la luz de mis ojos, la luz de mi corazón. De hoy en adelante quiero defender, Señor, tu santo nombre. Quiero defender mi fe con amor, pero sobre todo con mi testimonio. Hay muchas personas que se alejan de la iglesia católica por falta de testimonio de sus hermanos, de los que estamos aquí. Por eso, yo quiero poner un granito de arena de mi parte para que las cosas salgan mejor y sean muchísimo más bellas. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para ser una persona ecuánime y dar testimonio de tu amor. Y ya para terminar, te pido, Señor, por todas las personas que en estos momentos no saben qué decisión tomar, manda a tu Espíritu Santo para que tomen una buena decisión para sus vidas y conforme al reino de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. perdonamos a nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate conmigo, Señor, y regálame la gracia de tu bendición. Pero sobre todo, acompáñame, protégeme, sé mi escudo salvador. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Y si tienes tiempo y me haces el favor, ofrece tres padres nuestros por mí y por mi familia. Bendiciones. Hola, hola, hermanitos. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta videoreflexión. Si te gustó, no se te olvide, regálame un me gusta y por favor, suscríbete, comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios. Y me despido recordándote, sabe que Dios siempre está contigo, incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? Ánimo, no estás huérfano, Dios está contigo, te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. Amén.